Llegó este momento de mi vida en el que no hay detergentes disponibles para ropa random No me quiero acabar el tight, no me quiero acabar el ariel Oh my god, y dije necesito, necesito Así que me compré esta porque no encontré ni la del litro Esta me la encontré en la tiendita de la esquina 21 baritos y dije Lo único bueno del Blancanieves es que huele riquísimo Huele como a pelo de muñeca Y eso es bien bonito Entonces ya sabiendo que hace mucha espuma Y que no va a tener como un poder desmanchador y todo Pero me va a ayudar con las sábanas Porque ya ven que son muy gorditas, muy peluchonas Y necesito, y como son de color Pues, ay no sabe mi niño Cargó un vómito Y andaba buscando persil No, no hay persil Busqué 1, 2, 3 No hay tampoco, ya no hay nada No hay nada, nomás estaba el ¿Cómo se llama? El ariel expert, el ariel de color Pero esos ya ven que no tiene el aroma Y dije, bueno, que sea estos Estaba este y el Roma Pero pues no, prefiero este porque huele bonito Y pues son las sábanas de los niños Así que amo darle Uff, sí están bien sucias Ojalá que sí le pueda No me acuerdo cómo me fue con el Blancanieves Que probé hace, ¿qué? Como un año Pero Ya yo sé que no desmugra No desmugra acá, fuerte Que más las propiedades que ustedes les atribuyen Porque le ponen Que si el soteque, que si el pinoli y así Pero para efectos random Sí me gusta cómo se Cómo trabaja Pues el Blancanieves líquido Porque el polvo ese sí no me gustó nada Esta tacita Es del juego de té ¡Ah, es loba! ¡Ah, es loba! Andamos estrenando manguera ¡Uuuh! Uno estrenan zapatos Yo estreno manguera Uno, dos, tres Uno, 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 tres Mira El brillantador Meja mermeja como tuberija Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo para uno, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante Voy Tan bonitas que quedaron las sábanas, todas pachoncitas, olorosas a beber, oh my god, y que crees, esto es un día Y al siguiente día, ay mi hijo, le agarró un vómito tan horrible O sea, ve como hay de cheilas, ¿saben por qué están? Porque todas estas sábanas están vomitadas, todas, todas, por mi niño, que anda bien malito Desde anoche ya estuvo la vomitadera, y la vomitadera, pobrecito Y este... Uff, no manches Le voy a echar otra Ay, voy Ay, si ven cositas Ignorenlas, ok Ya sé que necesita más agua, pero primero le quiero quitar como todas las ambas a toda la vida El guácala Ay, mira, para que se le vayan las cositas No, mira, mira como hay de cheilas Uy, no Vamos a lavar esta Uy No manches, la acabo de lavar apenas Uff, bebé ¡Putas cheilas! No manches, las dos las acabo de lavar Y esta la exprimí Nomás ya les quité las cositas y todo Esta es la lavada así como por encima Porque, oh my god Espectacular Y en la siguiente lavada de esta y esta también lo voy a usar esta Así que yo creo que ya se va a acabar Para sábanas vomitadas es mejor usar un jabón antibacterial Pero no tengo Así que en la segunda lavada voy a utilizar el blancanieves y el polvo del Dr. Beckman Porque necesito pues un poquito más de poder Y como que le quité esa chingadera Entonces lo más parecido a echarle bicarbonato así nomás Sería usar el polvito Así que ves Me sirvió de algo ¿Qué pasó? Ay, tiene cositas Ay, tiene cositas hay una cosita lo amo, lo amo, lo amo es mi hijo, lo amo, lo amo es fuerte fuerte, fuerte déjame enjuagar esto voy a enjuagar la tina así, para que no vean y el filtro, porque si la tina está así el filtro es peor la guácara, pues huele horrible huele muy feo y necesita desinfección y como no tengo una cosa, no tengo otra, no tengo otra pues así como en la cocina, hay que adaptarse hay que moverle y hay que improvisar de eso se trata la lavada si no tuviera ninguno de estos, podría ponerle vinagre claro que sí, tú ponle el que quiera en especial cuando es de guácaras y de popuchitas y de este lado van a esperar su turno estas primero se van a lavar estas apenas sí, apenas se van a lavar ay no, no ya ven que nomás la tallé como 6 minutos ni el melchor, ni el gaspar, ni el baltasar, ni el rico ojo, ni el jojo, no trae ni su pie ay wey hasta aquí llevo el jabón del Blancanieves oigan, una disculpa de corazón porque no les he podido contestar los comentarios como ustedes se lo merecen a mí no me gusta nada más decir ah sí, sí, like, like, like no, no me gusta a mí me gusta leerlos, identificarlos y todo saludarlos de corazón y ahorita, mi niño lleva días enfermo ya tiene tratamiento, pedido de adributo del pedo pero ay, me da mucho dolor de corazón cuando entra a la regadera normal y dice, ay, estoy malito y la verdad entre cuidarlo a él, cuidarlo a la niña y estar ahí editando muchas chambas, demasiadas ni los trastes he lavado no me he bañado en dos días y ya no puedo con mi vida nos vemos en el próximo video si Dios y la Virgen de Fátima me lo permite si la cabeza no me explota o vaya échame un like de eso que curan la ansiedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!